¡Ja, ja! Arrancó el toque de queda los domingos por el Super Canal Caribe Internacional. Héctor Reynoso y su maquinaria. Se lo dice Felito Piano, la industria. Hola amigos, soy Julio Iglesias Jr. y mando un saludo muy grande para Héctor Reynoso de la Supermaquinaria. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien se quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Todo me parece, hoy como un sueño, todavía, pero sé que... Estamos de regreso en esta Supermaquinaria. Ahora tenemos una interesante entrevista. Porque este programa no solo es música, no solo es migración. También sacamos minutitos para la salud. La salud es lo más importante. Por eso hemos invitado, en el día de hoy, al doctor Domingo Martínez Charles. Domingo Martínez. Él es médico internista, nefrólogo. Y, ah, pero hasta el teléfono me lo pusieron aquí. Tony Curiel nos relaja. Es todo completo ahí. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. El placer es mío. Y qué bueno poder compartir este espacio de tanto alcance para poder concientizar en temas de salud. De verdad me siento honrado de poder compartir estos momentos con usted y su equipo. Doctor, nefrólogo. Cuando la gente escucha nefrólogo, yo automáticamente relaciono con el riñón. ¿Qué significa nefrólogo? Bien, la nefrología es la especialidad encargada tanto de la función normal como patológica de los riñones. Y por ende, es importante siempre resaltarlo porque, latimosamente, muchas personas no saben qué es un nefrólogo. Me pasa con frecuencia, a veces, en alguna plaza, en algún sitio. Es que usted es médico, nefrólogo. ¿Qué es eso? Los riñones. ¡Ah! Doctor, y por qué, escúseme, ¿por qué mucha gente tiene piedra en los riñones? Yo hablé con un doctor y me dijo, no, pero aquí qué es esto que no tiene piedra en los riñones. ¿Por qué tanta gente tiene piedra en los riñones? Es una realidad. Lo que pasa es que la formación de cálculos renales. ¿Piedra o cálculo, doctor? Es lo mismo. Lo que pasa es que las piedras, el término genérico que le da a la población, pero cuando vamos... Pero usted, el término médico es cálculos renales. Exacto, litiasis renal. ¡Oh! Esos son los términos que aparecen en el libro. Para ustedes, los médicos. Exacto. Porque la gente dice, ¿usted tiene piedra en los riñones? ¡Ay! Arenilla. O peñones. O peñones. Doctor, ¿cuál es lo que se hace con la gente que le piedra? Lo que pasa es que la formación de cálculos depende mucho de la alimentación. Entonces, hay personas que la producen y hay personas que de alguna forma la adquieren a través de la alimentación. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Los alimentos de calcio, el fósforo, el ácido úrico, el propio calcio. Y de alguna forma todos esos elementos están presentes en los alimentos. Ahora bien, hay un factor importante que es la poca cultura de ingerir agua. Ok. Entonces, aquí que es un país caloroso, de mucho movimiento, la persona regularmente siempre tiene una deficiencia en cuanto a la ingesta de líquido o de agua. ¿Cuánto vas, doctor, diario? ¿Sabe qué? Es una pregunta que siempre hacen y es interesante. Lo que pasa es que no hay común estándar. Eso depende mucho porque, por ejemplo, la hidratación forzada solamente es importante en las personas que tienen formación de cálculos, como hablamos. Pero depende mucho porque, por ejemplo, el trabajo suyo, el aire acondicionado, el confort, no es el mismo que el que está pegando blog, profesor. No es lo mismo el que está aquí en un carro de concho, expuesto a temperatura, sudado. Entonces, esas personas, de acuerdo a su oficio, necesitan un volumen mayor que aquello que quizá no ejerza esa fuerza tan frecuente. Porque yo he escuchado siempre de que uno tiene que tomarse diario ocho vasos de agua. Sí, lo correcto serían dos litros, 2.5. Lo que pasa es que, como decía la joven, arenilla. ¿Qué pasa? Los riñones tienen la capacidad de eliminar, cuando nosotros comemos un pedazo de pollo, de carnes. Entonces, como si fuera un filtro. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, cuando ingerimos poca agua, quedan residuos a través de la tubería de la expulsación. Entonces, comienza una arenilla y así se van acumulando. Sin embargo, cuando nosotros ingerimos suficiente agua, le damos la facilidad al riñón de expulsar. Siempre un ejemplo muy interesante que yo tomo, una acera, no es lo mismo, una manguera a presión. Se va a la basura, se va al lodo y es muy difícil que tú tengas que usar una escoba. Sin embargo, cuando en el cuerpo los riñones experimentan esa presión con la hidratación, de alguna forma la tubería de los riñones se mantiene limpia. Y no le da la oportunidad de formarse los cálculos. Que de ahí es también la persona que retiene mucho la orina, la pipí. Que, bueno, la batería se fermenta, no es lo mismo tú retener uno tóxico en la orina. 12 horas, tú le das chance a que una batería se fermente, como se habla. Entonces, de ahí la importancia siempre, cuando sienta la necesidad, de ir al baño. En esos temas, cuando se habla de nefrología, también se habla de diálisis. Sí. ¿Cuándo un paciente llega a necesitar diálisis? Excelente. Lo que pasa es que la enfermedad renal crónica se clasifica. Cuando hablamos de enfermedad renal, tenemos una aguda que es reversible y tenemos la enfermedad renal crónica que es irreversible. Entonces, la enfermedad renal crónica se clasifica en el 5 estadio o estadio. Y el estadio 5 o terminal, que es la que quizá vamos a tocar ahora, que es el que el paciente necesita diálisis, es la terminal. Lo que pasa con la diálisis es que la causa número uno a nivel del mundo es la diabetes, mal controlada. Y como segunda causa a nivel del mundo está la hipertensión. ¿Cuál es la realidad? El 70% de los pacientes que están recibiendo algún tipo de diálisis en nuestro país tienen esas dos condiciones. Y cuando hablamos de enfermedad renal crónica, como un programa que sale de Estados Unidos, la estadística mundial habla que aproximadamente 850 millones de personas tienen algún tipo de daño renal y no lo saben. Bueno, doctor, entonces, por eso es que estás chequeando. ¿Cómo se hace el chequeo de los riñones? Claro. ¿Cómo la gente se da cuenta? Doctor, porque mire, por lo menos yo, que estaba sufriendo mucho los riñones, mis uñas parecían como un guayo. Y ya yo estoy viendo que como estoy mejorando, estoy viendo como que se me está mejorando. ¿Qué hay de cierto en eso? Cuidado si fue que se le fue el brillo, cuidado si fue que se le fue el brillo del cuté, exacto. Pero la realidad es que yo siempre digo que antes de esperar los síntomas es mejor conocer los antecedentes. ¿Por qué? Porque el riñón tiene la capacidad de perderse de forma gradual, pero progresiva el 90% de su función sin presentar ningún tipo de síntoma. O sea que cuando los síntomas comienzan a aparecer, pocas veces se puede hacer algo. Entonces, de ahí la importancia, si usted es diabético, hipertenso, tiene presencia de sangre en la orina, proteinuria o proteínas en la orina, de ahí la importancia, o ha nacido con un solo riñón, un familiar de primer grado que tenga problemas. ¿Una persona puede vivir con un solo riñón, doctor? Totalmente de acuerdo. Claro que sí, de hecho hay personas que llegan por hallazgos fortuitos por un dolor de los riñones. Los riñones no duelen, aun cuando se enferman. Y cuando la gente que dice, ¡ay, tengo un dolor fuerte en el espalda de los riñones! ¿Qué es eso, doctor? Lo que pasa es que los riñones... No duelen, usted dijo. Exacto. En la única condición que los riñones duelen es cuando hay una obstrucción de las vías urinarias, como sucede con las piedras. Y cuando se siente como un calambre, yo sentía como un calambre así. Sí, porque posiblemente... Y aquí me dolió un poquito aquí delante también, ya aquí ya. Sí, posiblemente por la condición... Cuando yo me acostaba, yo sentía como un pequeñito dolorcito, levemente así, como una penita. Sí. Entonces ahí fue que yo me dijo, yo me preocupé, vamos a hacer una sonografía, a ver cómo que estoy. Estoy totalmente de acuerdo, que es un pilar del diagnóstico. Lo que pasa es que al tener cálculos o piedras, claro, hay carajo, algo que se conoce como el cólico nefrítico, que se compara con el dolor de parto. ¡Wow! Yo he visto un hombre baquebolista de 6'6, doblado como una niña, doctor, por un dolor producido por las piedras. Entonces, de ahí la importancia de saber que si tiene esas condiciones, debería de visitar un nefrólogo, deberían de chequearse los riñones. Porque los primeros cambios que suceden cuando el riñón está entrando en falla, es muy difícil que sea detectado por el paciente. Porque hay un cambio en la orina y en la concentración. Pero dice que el color de la orina es ámbar. ¿Qué pasa? Bueno, que la orina depende mucho de la ingesta de agua y de lo que tú comes. Sí. Porque si tú ingieres mucha agua, quizás la orina sea clara. Si ingieres poca agua, la orina es un poquito más oscura. Ahora bien, el que tú estés orinando, no quiere decir que tú no tengas problemas renales. ¿Qué determinan problemas renales, doctor? Los marcadores renales. Una urea, una creatinina, un examen de orina, una sonografía y un nefrólogo es suficiente para hacer el diagnóstico. Doctor, finalmente, nos quedan unos minutitos. Se ha estado hablando que parte de las complicaciones del COVID-19, los pacientes renales tienen muchos problemas. Con muchas complicaciones. Sí, realmente sí. Hay que saber que las personas que están en diálisis deberían de asistir tres veces a la semana a un centro de salud. ¿Qué se traduce eso? Que esa persona está más expuesto a ser contagiado. Pero además, las personas que regularmente están en diálisis tienen comorbilidades. Son diabéticos, son hipertensos, no tienen una nutrición adecuada. Y de alguna forma, esos pacientes son mucho más vulnerables. La realidad es que antes del COVID, había aproximadamente 3,000 y pico de personas que estaban recibiendo diálisis en todo el país. Muchos pacientes de ellos no se saben qué sucedió cuando pasó esta pandemia. Muchos lastimosamente fallecieron. Otros tomaron temor de no salir. Pero también se ha demostrado que los pacientes que no tienen problemas renales, que son afectados de forma crítica por la COVID-19, se ha demostrado que presentan daño renal. Y simplemente por presentar daño renal de forma aguda, tiene una tasa de mortalidad mucho más elevada que aquellos pacientes que no desarrollan el daño renal. Doctor, ¿y cómo se comunica la gente con usted? La gente que está aquí, la gente que está en Estados Unidos, que quiere chequear y quiere ir a un especialista de los riñones, que es el nefrólogo. Bien, me pueden contactar al 829-340-1381, de forma directa, en la clínica Dr. Rodríguez Hizaldo, DR. Domingo Martínez. Muy bien. Hemos conversado con el Dr. Domingo Martínez Chalas, médico internista, nefrólogo. Hemos hablado hoy de un tema tan importante como son los riñones. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy bien. Señores, continuamos con esta super maquinaria. Tenemos mucho más. No se muevan. Vamos hasta las cuatro.